decir al país de que el gobierno nacional esté un contubernio con comunidad ciudadana y que ese contubernio, y al igual que con Bolivia dijo no, que ese contubernio genera favoritismos de parte del órgano electoral. Me explico mejor. El día que el órgano electoral le dice a Jaime Paz que no podían cambiar su candidatura. Al día siguiente Rodríguez denuncia, renuncia. Renuncia Rodríguez y a los dos días el órgano electoral le dice sí se puede cambiar. ¿Favoreciendo a quién? A Bolivia, digo. Ahora, ¿el órgano electoral va a favorecer a Carlos Mesa también? Significa que el gobierno tiene todo armado. El gobierno no quiere que se mueva ninguna ficha. Por eso es de que están haciendo lo que están haciendo. No se podía haber cambiado ningún candidato. No se podían. Ustedes lo saben. El órgano electoral les ha dicho cien veces a ustedes, a la prensa y por medio de ustedes a todo el país. ¿Qué han hecho a la primera? Es cambiarlo. ¿Para qué? Para seguir trabajando la lógica que ellos ya tenían cerrada. ¿No van a oficializar? Creo que lo ha hecho hay otro partido que ya lo ha hecho. Sí. Sí. El Partido Demócrata Cristiano. Nosotros no necesitamos oficializar nada. Mire, aquí ha habido un delito para grande. Y lo que tiene que hacer el órgano electoral es actuar en consecuencia. Si no lo hacen van a ser cómplices. Ustedes tengan certeza que el día que el MNR vuelva a ser gobierno, vamos a hacer una auditoría legal. Y el primer partido que va a perder su sigla es el MAS. Y hay mucha gente que hoy día está en el órgano electoral que van a terminar en la cárcel. ¿Debería inhabilitarlo a Carlos Mesa en el órgano electoral? No solo a él, también a Evo Morales. A ambos. ¿O por la encuesta específicamente? Sí, lo debería hacer. Sí, lo debería hacer. Pero ustedes no van a caer en el órgano.